Mucho amor a tutti. A ver, un, dos, tres. Feliz cumpleaños, Carito. Espero darle en el próximo año, o sea, entre este que cumple y el próximo año, o sea, en este cumpleaños, en el próximo cumpleaños, voy a ser más claro, darle un abrazo en persona, Carito. Me gustaría que me llegue ese día. De verdad que te aprecio mucho, Carito. Gracias por estar siempre con nosotros. Nuestra traductora oficial, además, dice. Gracias, gracias, gracias. Vamos con su lección. A ver qué lección te tocó, Carito. Amar a mi padre es amar a su hijo. Lección 246. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Corazón, comienza diciendo la reflexión. Que no piense que puedo conocer a mi padre, a mi verdadero padre, o a mi verdadero ser, si trato de hacerle daño al santo hijo de Dios. Que no piense que, si dejo de reconocerme a mí mismo, voy a poder seguir creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi verdadero padre es, o mi mente concebir todo el amor que me profesa y el que yo le profeso a él. Aceptaré seguir, dice la plegaria, aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío. Y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu santo hijo. Amén. Amén. Bendición. Un lindo domingo. Háganse un lindo domingo, carito. Mingo, celebra todo. Mingo, no hay compromiso con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor. Un asadito en la mañana. Mañana. Uh, qué lindo mañana un asadito de esta temporada, está buena. Coño, Gabo, dime una cosa antes de terminar el día de hoy. Allá en Italia venden en trañito. Sí, se llama... ¿Cómo le llaman? Diafragma. ¿Qué es lo que es, en realidad? El diafragma. Es el diafragma. Claro, sí, sí, pero es muy, muy simple. Tenía que poner un nombre más poético, un nombre más lindo. Por ejemplo, las costillas de asado se llaman Costine di Suino. Eso tiene un nombre italiano, ¿eh? Eso es un nombre. No, el otro. Diafragma. Sí, diafragma. Yo decía, pero poné un nombre más italiano. Pero los italianos aprecian el diafragma tanto como los aretitos. Sí, sí, sí. Lo hacen igual que nosotros. Sí, sí. Incluso a la plancha, igual que el argentino. Lo hacen. En la parrillita, sí. Lo hacen con salsa de tomate, con anchoas arriba. Sí, se come de muchas maneras. Ya la cagaron porque eso lleva sal. Y le meten anchoas a ellos. Hay cosas que hacen los italianos que no son como las conocemos nosotros. Bueno, vos conocés el roast beef. Bueno, venís acá, pedís un roast beef y te traen un plato de origen inglés que se llama roast beef y se come repollo morado normalmente, como un pilón en el medio. Y el roast beef, que es el corte, cortado como fiambre crudo, crudo, como si fuera jamón crudo, arriba. Pero la carne es cruda directamente. Pero no, pero ahí hay, no, así, hay que poner ahí, no, así incompleto, no. Es así. Y ahí sí. Pomodoro. Claro. Algún basilico. Alguna oliva. El manche. Yo cuando lo vi, lo más lo pedí, pensando que era un plato caliente. Llegó, con Victoria nos miramos y dice, no, vamos a comer esto, ¿qué va a ser? Se come, se come, ¿qué va a ser? Pero bueno, ahí aprendí. Y de entrada, por favor, un volcán de chocolate. Se llama acá, Biscotino de cuore, no, no, Biscotino con cuore, no, Biscotino de chocolate con cuore escaldado. Es así que se llama. Tanta vuelta, volcán de chocolate. Edna se tiene que llamar acá, o es subido. Bien, misiones para todos, nos vemos mañana en la reunión del grupo. Los espero todos mañana. Vamos, a practicar. Coño, Gabito. Sígame. Y si damos un taller en estos días. Así medio random, medio relámpago. Vamos a pedir la guía, vamos a ver qué sabe. Si no, aguarden el próximo. Antes del 15 de septiembre tiene que ser. Coño. Ya lo tendríamos largando. Porque nos quedan 12 días. Tengo un misiones para todas. Las amo. Chao. 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 Chao.